En gira de trabajo por Torrión, el candidato a senador por la coalición Juntos Haremos Historia, Armando Guadiana Tijerina, confió en que Morena y sus partidos aliados ganarán las elecciones del 1 de julio. El nivel de aceptación está altísimo, porque al menos yo creo que de 10, 9 están apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nosotros, por supuesto, que estamos en el mismo barco y sobre todo vamos por los mismos objetivos, contra la corrupción, el establecimiento de la honestidad y efectividad y un cambio verdadero, transformación efectiva, y eso va a suceder después del 1 de julio que ganemos las elecciones con López Obrador a la cabeza. Afirmó que López Obrador gobernará sin distingos partidistas. Una vez que el 1 de julio gane va a gobernar para todos los colores, no hay distinción de religión ni de partido político y si en Coahuila está ahorita el PRI con Miguel Ángel Riquelme, gobernador, pues tendrá el apoyo del gobierno federal y nosotros como senadores y los diputados que van a ganar de parte de Morena y de la coalición, juntos haremos historia, pues tendremos que apoyar en bajar recursos para que se realicen las obras de infraestructura para mejorar el sistema de salud. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.